El talento potosino de Bagón Chicano se apodera del escenario de la FNAE 2019. Con un repertorio musical que se ha ido consolidando con el paso de los años, la agrupación potosina Bagón Chicano se apoderó del escenario en el segundo día de actividades de la Feria Nacional de la Enchilada 2019. Que seamos un buen apuleto para esta nueva edición de 2019, siempre contando con nuestra música, nuestro trayectoria, nuestros éxitos, ojalá que la gente no nos ha ido, creo que no, por esa razón nos han invitado. Pero antes que nada, para todos ustedes, gracias, fue interesante, es un grupo que nació en esa música potosina, somos de salud potosina, hemos tenido la presentencia un poquito larga ya, empezando con muchos lugares, inimaginables como nosotros, como Chapa, como Bajaca, como ya estaremos en algunos lugares de Guatemala que nos están invitando, y hoy necesariamente tenemos este gran compromiso, ojalá que podamos cumplir con la expectativa que tiene la gente de la música potosina, de Bagón, se están constantemente, y les esperamos lo más lejimos, los éxitos, y lo más reciente, que es una canción que se llama Milán. Bagón Chicano, agrupación oriunda del municipio de Cedral, en San Luis Potosí, ha sabido colocarse como una de las agrupaciones musicales de mayor renombre a nivel nacional y Estados Unidos, principalmente sabiéndolo demostrar en el Teatro del Pueblo de la FENAE en esta edición 2019. Son todos, uno de los discos más recientes que hemos hecho, creo que ya nada más es con una carta de presentación, porque ya no representa lo que era de los mentores, ya las redes sociales han rebasado cualquier cosa, pero nosotros también queremos incorporar eso, queremos incorporarnos de ese barco que va pasando para no quedarnos, y una de las cosas es estar haciendo música, y del disco que aquí lo tenemos en la mano, cuando se después de esa canción que ahora estamos produciendo, que se llama Milagro, viene también cuando son contos, otras canciones, como Corriditos, que también hemos grabado, para traducir también ese género que tanto nos ha dado. Con el tema El Amuleto, la velada arrancó llena de romanticismo en una plaza abarrotada, quienes ocurrieron de principio a fin este y muchos temas más. Que le maten, 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 que Los gritos de la gente se volvieron al unísono Cuando se escucharon las primeras notas de una de las canciones más representativas Cómo pude enamorarme de ti para después continuar con Una moneda en el aire Ya te olvidé y Viernes sin tu amor Para esta y mayor información de lo mejor de la Feria Nacional de la Enchilada 2019 Visita www.espectacularTV.com Y no olvides de suscribirte a nuestro canal oficial de YouTube ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!